Y seguimos con puro estilo internacional Sabes, no voy a volver a buscarte nunca más Y voy a aprender a vivir sin ti, ya verás Que te olvidaré y no te extrañaré, que no te lloraré Ni te escape y dejará Sabes, me voy a ir muy lejos de ti para olvidar Y un día te conocí que me hiciste llorar Y me extrañarás porque no hallarás Quien te dé el amor como yo jamás Ya no más Ya no voy a creer en lo que me digas Nunca más Ya no voy a aceptar las migajas de amor que tú me das He sufrido bastante a tu lado y ya no quiero llorar Ya no más Ya no voy a entregar el cariño que me queda Nadie va Es mejor estar solo que contigo es solo Puedo jurar Me dejaste sangrando y herido que no te quiero ver más Nunca más Nunca más Nunca más Sabes, me voy a ir muy lejos de ti para olvidar Y un día te conocí que me hiciste llorar Y me extrañarás porque no hallarás Quien te dé el amor como yo jamás Ya no más Ya no voy a creer en lo que me digas Nunca más Ya no voy a aceptar las migajas de amor que tú me das Nunca más He sufrido bastante a tu lado y ya no quiero llorar Ya no más Ya no voy a entregar el cariño que me queda Nadie más Es mejor estar solo que contigo es solo Puedo jurar Me dejaste sangrando y herido que no te quiero ver más Nunca más Nunca más Nunca más